Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos todos a este subprograma MúsicaVenezolana.com por la 90.7 FM Pacífica La radio que yo escucho porque es la radio que tiene la mejor programación en toda la Gran Caracas Y dentro de esa gran programación está este programa El sitio especial de la música criolla MúsicaVenezolana.com Un programa que llega a ustedes gracias a Café Tío Simón El Café que sí sabe Ven en la fundación de la 90.7 FM Padre Vicente Mancini En la presidencia Jennifer Suárez En la gerencia general Gabriela Arevalo Y me acompaña en los controles el amigo Adonis Sánchez Les tenemos un programa muy especial hoy Quien les tiene el inmenso placer de estar en el micrófono Simón Díaz Junior, certificado de locución 32.416 Y bueno, con todo el gusto del mundo Les recuerdo los teléfonos en la cabina 237-3239 Para que nos llamen cualquier canción que usted desea pedir Con mucho gusto la ponemos Si se la quiere dedicar a su novia Si se la quiere dedicar a su novio O al suegro O la suegra No importa Aquí estamos con los brazos abiertos Así como el Ávila Grandote Como el Salto Ángel Como las montañas de Carache Estamos hoy en este programa especial Pero bueno, no le voy a decir nada todavía Vamos a continuar Primero que nada Les recuerdo que estamos en streaming Usted puede en cualquier buscador de su teléfono O de su computadora Usted lo que tiene que colocar es pacifica.fm Y automáticamente va a llegar a la señal en vivo De este programa Que sale de lunes a viernes De 12 del mediodía A 1 de la tarde Un saludo a todos los que se están uniendo A nuestra señal en vivo A través de Simón Díaz JR Simón Díaz Jr Todos los que estén escuchando Pueden ver el programa Y aquí bueno Tenemos un programa muy especial el día de hoy Con unos invitados muy especiales Me refiero a Carola Villegas Artista plástico Y la persona Súper bella dentro de mi corazón Carola Villegas Y también al gran amigo De hace bastante tiempo Que somos amigos Pero Y ya fuimos a Carache una vez Volvimos a ir a Carache Pero porque es su pueblo natal Y que él lo está Llevando De la mano Para que se conozca Carache Culturalmente hablando Y en muchos puntos Que vamos a desarrollar hoy Pero voy a comenzar con Carola Para que Carola nos explique Porque fuimos El fin de semana pasado Estuvimos en Carache Incluyendo los carnavales Y de verdad que fue algo fantástico Llegar allá Y ver todas las festividades Las comparsas Las misas Todo lo bello de ese pueblo Que conserva tantas cosas bellas de Venezuela Tantas cosas de Yo diría como un viaje hacia el pasado Pues hacia nuestras costumbres Hacer lo que nosotros amamos Entonces yo quería que Primero Carola Nos hable un poco De su experiencia en Carache De las cosas que vivió De las cosas que 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 vio Que vivió Que sintió Ah Vamos a hablar un poquito De eso por favor Carola Villegas Simón Mi amor Carlos Tremendo amigo Un ser fascinante Gracias por Permitirnos hacer este recorrido Allá en Carache Como te comenté Estando allá Al momento De De la ponencia Que tuvimos De magia y color Era Es la tierra de mi abuela Los andes venezolanos Y es primera vez Y cumpliste mi sueño Y aparte Algo encantador Que nuestros amigos Ganaron En la comparsa De carnaval ¿Te acuerdas? Lo del capiche ¿Cómo no? Wow Pero mira Carlos Tú sabes que nosotros Tenemos una historia Con el tema El cochino frito Y el chicharrón ¿Sí? Mira Carlos ¿Cómo es El tema Gastronómico En Carache? Sobre todo Lo frito El chicharrón El cochino Eso que te enamora Que te apasiona Cuéntanos Porque antes de ir a Carache Lo primero que me vendió Carlos fue Carola Cochino frito Cochino frito Bueno la verdad que Gracias A Simón Y a ti Carola Por la invitación Y la verdad que bueno Estoy complacido Realmente De tu invitación Y agradecido altamente Y de esa visita Que efectuaron A Carache Estado Trujillo Fue una visita Donde se trajo Muchos recuerdos Y con muchos anécdotas Que hablar Hablando del tema De Carola Bueno mira Uno de los tantos Platos típicos De Carache Entre el cochino frito También La variedad de platos Pero vamos a hablar Específicamente Del cochino Este Tiene su Su breve historia En Papagayo De cómo nosotros De cómo nosotros Comenzamos a hacer Nuestro cochino frito En Papagayo Con mi hermano Cipranio Luque Y de grande De las cocinas También colaboradores Pero más que todo Nosotros comenzamos A A cómo conformar Un plato Y Midiendo los tiempos Las proporciones Las cantidades Los pesos En tanto De su cocción Y entonces Nuestro cochino Tiene una particularidad Es que nosotros Primero Este Solamente En el inicio Usamos Sal marina Sal marina Damos cuatro horas Cinco horas Después de ahí Nosotros De las cuatro horas O al siguiente día Los 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 sellamos Pero lo sellamos Con la misma Manifesta del cochino Que está en un caldero Hirviendo A alta temperatura Y Los sellamos Por cinco A diez minutos De ahí no puede pasar A siete minutos No puede pasar A diez minutos El sellado Es como Este Conservarlo Crudo por dentro Para que sus jugos Se conserven Y no se pierdan Tanto el salado Como el jugo fresco Que está dentro Del cochino No se pierde Ahí lo llevamos Al almacenamiento Donde lo almacenamos Y el siguiente día La persona Piensa que el cochino Está ya cocido Pero no está Está precocido En la parte de afuera Y la forma Como lo sellamos Al momento De cocinarlo Lo comenzamos A picar Y ya puedes ver Las partes Internas Ya rojas O rosadas Del cochino Donde Tú lo vas a preparar Ya Y ahí viene El proceso De cocinado Que ya Se toma De diez A quince minutos Con un fuego Bastante alto Es el cochino Y la presentación De la carotica De la natica De las arepas Del juego Ya De las personas Que están haciendo Las arepas Los que están haciendo El cocinando Las carotas Que son unas carotas También muy especiales Como las preparamos También Pero En este plazo Las carotas Caracheras Pero mira Carlos Estamos hablando De la parte De la comida Y mira Son las doce Del mediodía La verdad Es que mira A Donnie Y a Ángel Están como locos Aquí Porque Los operadores Porque imagina Estaba hablando De comida Pero eso es lo bueno De este programa Porque este programa Es para los cuatro sentidos Oído Llena todos Los cuatro sentidos Pero el sentido Del oído Queda afuera Cuando tú vas a comer Usa el olfato Usa el gusto Usa la vista Usa el tacto Y el oído Lo llenas con Música Venezolano Con estos comentarios Bien buenos De Carlos Montilla No Es que hay una cosa Carlos Tú sabes que Simón y yo Somos catadores De cochino frito Y de chicharrón ¿Sí? Y este ha sido El mejor Que nos hemos comido En toda nuestra vida Sí señor De verdad que sí Y el amor Siempre entra por el estómago Como lo he dicho Y carache Y papagayo La estancia Entra con muchísimo amor En todos los sentidos Sí vamos a hablar De papagayo La estancia Vamos a hablar De las cosas buenas De carache Vamos a hablar De la arqueología Que es muy importante Y de lo que viene De la historia Y de todos los programas Que tenemos planteados Que este Gran venezolano Que es Carlos Montilla Está llevando A cabo Para poder hacer Carache Un sitio cultural Un sitio turístico Que la gente Vaya para allá Y disfrute bastante Solo en Venezuela Hay un café Que sabe como Tío Simón Café Tío Simón El café Que sí sabe Amigos Los invitamos A que entren En la comunidad De Café Tío Simón En Instagram Arroba Café Tío Simón Allí va a encontrar A usted No solo los anaqueles Donde se está Distribuyendo el café Y usted puede comprar Y disfrutar De esta sabrosura De café venezolano Que con mucho orgullo Lo llevamos En el alma Sino que también Puede encontrar Concursos Puede ganar premios Va a encontrar Mucha información Interesante Que le tenemos ahí En esa comunidad De Arroba Café Tío Simón Porque usted prueba Un sorbo De Café Tío Simón Y lo transporta Directamente Al Corral de Ordeño Lo transporta Directamente Al arreo Del ganado Al ordeño De las vacas Al sol De los venados Al olor A más tanto Y a todas Esas cosas bellas Que tiene Este bello país Imagínense Que con un solo Sorbo de Café Tío Simón Usted transporta Directamente A Carache Allá en el estado Trujillo Y puede disfrutar De cosas Increíbles Y ahora Vamos a hablar Con Carlos Montilla Que es nuestro invitado Especial Del día de hoy También Para que nos hable Un poco De algo muy interesante Que hay allá en Carache Y que nos puede ofrecer Como parte De su turismo Que es Toda La arqueología Que existe ahí Todo lo que Los indios Escondieron Y los metieron En cuevas Y todo lo que Se está encontrando Día a día En esa región Que es tan importante Para la arqueología mundial Y para la arqueología Por supuesto De Venezuela Carlos ¿Tú? Bueno Simón De verdad que Gracias Primero por el espacio Y hablarte de este tema Un temita muy complejo O sea La verdad que No soy el especialista Y no puedo decirte Que sea la persona indicada En Carache Hay jóvenes Y personas Que están Estudiando A cada día Este tema Y hay un Valorarte En personas Que pueden ayudarle Muchísimo en esto Pero si voy a De las cosas De las cosas Que yo he hablado Con ellos Este Te puedo hablar Algunos puntos Referenciales Muy puntuales Sobre la arqueología De Carache He hablado Con Carlos Arrieche Carlos Rodríguez Arrieche Pernalete César Pernalete Que me acompañe Hoy día En Carache Y otras personalidades De la zona Como Joelera Álvarez Que comentan Sobre muchos puntos Importantes De la arqueología De Carache Carache Está tomado Como un punto De evaluar Parte De la arqueología Nacional En Venezuela O sea Uno de los grandes puntos Arqueológicos De De Como patrimonio Que existe En Venezuela Te comento Que Esto nace Cuando La fuerza Fortaleza De Carache Mira Donde están Las verdaderas Fortalezas De Carache Para nosotros Poder Afrontar Una economía Otro tipo De economía Bueno Está en la arqueología Está en el folclore Está en la cultura Está en una diversidad De puntos Que nosotros Estamos haciendo Un registro Para ellos Entre eso Está la india fumadora Que está En Nueva York La india fumadora Está en Nueva York Que la Ella la extrajeron De las cuevas Carrasquero ¿Consideras Que esa es la pieza Más importante Que ha otorgado Carache Para la humanidad? Bueno Mira Fíjate que Hay otras piezas Entre ellas Creo que La más importante La que Yo puedo Este Valor Como más importante Pero hay otras Que Que no te las puedo Definir Que están ahí También Que los arqueólogos De la zona Los expertos De la zona Tienen Que hay puntos Súper importantes Como está En la concepción Ahí está En Petro Grifo Que es súper Importante Hay otros puntos Que de suma importancia Que ellos sí Te pueden desglosar Esto Con más detalle Pero la fumadora Es algo Como Su arte Su emblema Su diseño Este Los años Su Su forma Del artista Que lo hizo Para la época O sea Hoy en día Que tú ves una obra De esa Que lo hizo Para la época Mira Los recursos Eran escasos Las líneas De esa obra Las pinturas Que usaron Para hacer Los ordenamientos De esa imagen Más el tamaño Su forma Es algo extraordinario Para la época Bueno De hecho Ahorita Cuando se empiece A reactivar Todo el tema De los tours Paquetes Gentío Metida en papagayo La estancia Allá Hay una réplica Nosotros la pudimos observar Es impresionante Es Se puede catalogar Como una de las piezas Preamericanas Más importantes De la humanidad Y fue en Carache Y donde queda Carache Nada más y nada menos Que en Venezuela Claro Es súper importante Y mira Retomando esa parte Que tuviste Nosotros Que queramos Armar paquetes Para llevar el turismo A Carache Para darle la fortaleza A Carache Porque a veces Tiene una historia Increíble O sea Hablar con los cronistas Es tierra mágica Es tierra mágica Mira Lástima que El cronista Que estaba en la comunidad Carlos Arriechi No fue ese día No tuvo la oportunidad De compartir con nosotros Pero si tuvo Alex y Albert Que te habló De De El ditamorreal Te habló un poco Sobre El folclor El ditamorreal Es una planta Es una planta Muy especial Además que Es 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 medicinal Y la frutica dulcita El zorrocloco El zorrocloco Es una zona Muy especial Y hay Hay cosas extraordinarias En Carache Que lo otro Lo que queremos Es reunirlas Con esa fuerza viva Que hay De Todos Esos cultores Que hay en Carache Que son muchísimos Agruparla Y relanzarla Para que Podamos hacer De Carache Una economía Distinta Que exista Porque Carache Se murió No En el sentido Disculpeme Porque Que pasa Carache Es una ciudad Armitorio Ok Antes era Este En la época Colonial Camino Parte del camino Real Donde se Suscitaba el comercio Que salía del Tucuyo Bajaban por Hacia Carache Pasear a Goyobispo Toda esa zona Y Donde pasó La batalla Mirable La campaña Mirable Mira Ahí suscita La batalla Goyobispo Está Este En los En Las próceres En los ¿Cómo se llaman? Las torres ¿Cómo se llaman? Los monolitos Los monolitos Ahí está La batalla Una batalla Importante Pero entonces Cuando se desarrollan Las vías alternas Uno de los grandes errores De Carache Fue que no Abrió esas vías Afaltarlas Prepararlas Para que no Quedas En una ciudad Domitorio Quedas En una ciudad Domitorio Yo creo De ese punto De vista ¿No? Y Bueno La gente Llega a dormir No pasan Transcendentes Nos vamos a pasar Por Carache Nos quedamos En Carache Nos comemos Un cochino Y nos quedamos Dormiendo allá Y vemos las artes Un momentico Y nos vemos mañana Y seguimos la vida ¿No? Carlos Y eso Para tus sueños Para tu proyecto Lo consideras Como una gran Ventaja Mira Este De verdad Que Forma parte De eso También Realizar La potencialidad De las cosas Que podemos hacer Yo le digo A mis amigos O sea Ahí está la posada Arriba O los otros posaderos El negro Infante La familia Este Vaya posaderos Que hay Yo le digo Que debemos Organizarnos Y lo más importante Nosotros ¿Qué vamos a brindar? Porque no vamos a brindar Una cama Y un paisaje Que es hermoso Mira Vamos a brindar Las potencialidades Que tenemos El turismo Tenemos la parte religiosa La batalla De Agobipo Tenemos la arqueología Tenemos el folklore Los cultores Infinidad de cosas Aparte del paisaje Que los sofreutí Entonces Bueno De verdad que Lo que queremos nosotros De Esa vivienza Cuando pasa De ese río Que la gente Pueda Tener una experiencia Extraordinaria En cuanto A su familia A sus niños A su gente Que Vaya con nosotros Su parte gastronómica La parte cultural La parte folclórica Que haya un intercambio De De Artes Colores Cultura Teatro Payaso Cosas Cosas Que sea Una vida Extraordinaria Aparte Un club de lectura Porque se presta Entonces Y su gastronomía Es interesante Es interesante Y que todo salga De la comunidad Con el apoyo De la comunidad Para dar la fuerza A esos actores Y a los protagonistas Que son Los que viven En el pueblo Que son Los caracheros Ahí lo más importante Que hay De todos Es los caracheros Que puedan hacer Realmente eso Nosotros queremos Tener una política Que gracias a que me da Este espacio Simón Y Carola De hacer una campaña Que queremos Una campaña Que nosotros Le estamos buscando Del nombre Decirle Que Carache Todos juntos Podemos lograrlo Carache Y con nuestro conocimiento Y unidos Logramos Separados nunca Unidos Podemos lograr De Carache Muchas cosas Y el lema Es que Carache Está por encima De todas De todo De todos los problemas Personales Yo digo Bueno sí Porque esto es poderoso Somos increíbles Con una capacidad Extraordinaria Que hay En ese pueblo De maravillas De personas Como uno Con un sistema Muy grande Para cerrar aquí Yo dije Bueno mira Yo creo que vamos A colocar Arriba de la iglesia En lo más alto Una cosa Dejemos el ego Guindado aquí Y comencemos Atrás Por Carache Eso es Es el tema Mira quiero Enviar saludos Está El Gabán Félix Martínez Ahorita Conectado con nosotros María Teresa Chacín Una de las grandes De Venezuela Está ahorita Escuchando el programa También Cisneros También 65 Se unió Les va un saludo Y este Y poco a poco Vamos llegando A muchos más hogares Mucha más casas Mucha más preciosa Gente preciosa Que le enviamos Un saludo Bien contundente Hoy en un especial Con Carache Por la cola Así decimos Mira que Hablamos de gastronomía Hablamos de arqueología Hablamos de Bueno De los paquetes Pero no hablamos De algo Que me parece interesante Carlos Que es Que estamos Organizando Paquetes Porque Trujillo Es el estado espiritual Venezolano En Trujillo Donde se encuentra La Virgen de la Paz Donde se encuentra Isnotu Donde nació Nuestro Cerebro Hernández Donde Entonces Estamos Estamos organizando Unos paquetes especiales Para que usted Más adelante Vamos a ir Informándoles Aquí en el programa Musicavenezolana.com Y en otros sitios También en las redes Que ahora me vas a decir Todas tus redes Y como se pueden conectar Y como pueden Seguirnos Y Que es lo que estamos Ideando Para que la gente Vaya Hacia Isnotu Vaya a ver La Virgen de la Paz ¿Cuáles son las cosas Turísticas Que nos ofrece Carache Perse Río Riva Río Abajo Río Abajo Papagayo La Estancia Papagayo La Estancia Las Rivers Las Rivers No Tenemos Tenemos una plaza Bolívar Preciosa Con una iglesia Bien linda Tenemos Unos dulces Unos dulces Requisitos Los paisajes Bueno Los paisajes de montaña Que tenemos Y una vez que yo Grabé unos programas De un programa Que yo tenía Que se llamaba Que fuimos para allá Donde fuimos a Casa de Miro Y en la Plaza Bolívar También grabamos Así que Qué bonito Háblame un poco entonces De estos paquetes Que tenemos ideados Para Y con fecha Y cambiar personas Bueno Este El equipo que estuvo Tuvimos reunidos El día de ayer Un equipo de profesionales De aquí De Caracas En conjunto Con Gente Del municipio Carache Con el fin De comenzar A brindar Los paquetes Los diferentes paquetes Voy a hablar Por parte El primer paquete Que estamos armando nosotros Para el primero de mayo Es el religioso Que Se va a desarrollar De la siguiente manera Vamos a partir de Caracas De Caracas Va a ser una parada En la Virgen de la Pastora Embarquecimiento La Divina Pastora Divina Pastora Ahí vamos a Santa Ranta Rosa Sí Va a estar conformado Como de cuatro días Esa actividad En ese programa Ese paquete En ese paquete Vamos a dormir Carache ese día Al siguiente día Vamos a salir A Monumento de la Paz A primera hora A primera hora Después de ahí Que disfrutemos El Monumento de la Paz Vamos a ir Al Santuario Al Santuario De José Gregorio Hernández En Isnotu En Isnotu Ahí bueno Vamos a tener Algunas actividades Ya que el padre Este Casualmente Es del municipio de Caracas Que está en esa zona Y queremos hacerle Un intercambio Hacerle llegar Que no le hemos hecho llegar Vamos hablando Este Sin participarle Pero yo estoy seguro Por ser carachero Quiere hacer cosas Actividades Que por cierto Es hermano de De Juez Álvarez Este Es el párroco De la párroca En Isnotu Ahí vamos a regresar A Carache En Carache Vamos a hacer actividades En la iglesia Y se va a hablar Un poco sobre La iglesia de Carache Y como Realmente Se construyó Esa iglesia Toda su fundación Toda su historia El tema de las campanas El tema de las campanas El tema del reloj El reloj El reloj De la iglesia de Carache Este Es un reloj De altura Porque da sus Sus horas Sus cuartos Yo creía Yo creía Que era porque estaba Allá arriba No 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 Y el tema De San Juan Como llega San Juan Bautista A Carache Ok Ahí está el cronista Que lo estuvo hablando Me estuvo comentando Que es la historia Importante Que la gente sepa Cómo llegó ese San Juan A Carache Que es una historia Súper interesante De todas esas cosas Vamos a hablar Estamos un poco Cortos de tiempo Ese es como ese paquete Y tienes en mente Y tienes en mente Bueno Háblame rapidito Del otro paquete Bueno El otro paquete Que tenemos Y también Hablas un poco De lo que tienes Ideado para un canal De YouTube Que vas a hablar Con todas esas cosas Que tú estás diciendo Sobre Carache Pero primero el paquete Queremos desarrollar Parte De un paquete Que es de salud Vida de salud Y de colores Dibujo de colores Que está entregada Una compañera Que se llama Carola Con otra amiga De nosotros Que vamos a hacer Una actividad De salud y yoga Y el mundo De colores Es el dibujo ¿Cómo es la cosa Carola? Magia de color La magia de color Que lo vamos a hacer En Carache Ese otro paquete Hay una zona Que llaman Las pionías En Carache Donde tocas el cielo Donde tocas el cielo Es como yo digo Bueno Yo no lo veo Pero las personas Que van Dicen Que extraordinario Esto Mi esposa Fue una Este Rosa Archila Este ¿Cómo se llama? Las otras personas Que estaban aquí Este Rosario Que fue en esa oportunidad Bueno La cuestión Es que es extraordinario Como tocaban en el cielo Para ese tiempo Estamos hablando Hace como 5 o 6 años Y ellos decían Bueno Mira Que extraordinario Esto En esa zona Vamos a hacer Esa actividad De vida de salud Y ahí también Vamos a aprovechar Que podamos pintar Con carola Y carolaga Con vino Con sus vinos Con sus velas Con olores Una cosa extraordinaria De ese gran paisaje Porque tú ves Las montañas Por los 5 puntos cardenales Las montañas extraordinarias Ese es el segundo paquete El otro paquete Que vamos a hablar El paquete Fulclórico Cultural Ajá Que estamos armando Lo que lo estamos orquestando Que este Muy pronto Lo vamos a relazar No sé si te hablo Un poquito Sobre la parte Que vamos a crear Bueno Pero muy Muy rápido Muy rápido Ya estamos finiquitando Tenemos un minuto Nada más No bueno Mira En fin Bueno El tema cultural Es que La Casa Mupi En honor A la memoria De Carlos Marquina Va a ser un centro cultural Vamos a tener teatro Vamos a tener música Vamos a tener Danzas Vamos a tener En ese centro Bueno Todo lo que tenga que ver Con artes Dibujo Y yo voy a estar involucrado En eso Exactamente Tenemos una gran sorpresa Que estamos planteando Que no la vamos a decir Por acá Pero tenemos cosas hermosas De ver de teatro Y vamos a hacer unos pocas Extraordinarios Y bueno Hay cosas muy sorpresas Muy buenas para allá Con Casa Mupi Casa Mupi Papagayo La estancia Eso va a ser Cultura Distracción Encuentro Religión Podcast Mucha Venezuela Y Venezuela Que es el venezolano Jocosidad Diversión Bueno queridos amigos El programa ya llegando Su final por el día de hoy No nos resta más Que desearle lo mejor del mundo A cada uno de ustedes Y agradecerles infinitamente Que se haya Estado una vez más Haya compartido con nosotros Una entrega De musica Venezolana Programa que llega a ustedes Gracias a Café Tío Simón El café que si sabe En la fundación de la estación El padre Vicente Mancini En la presidencia Jennifer Suárez En la serencia General Gabriela Arevalo Y me acompañó En los controles Ángel Figueroa Producción y animación De quien tiene el inmenso placer De estar en el micrófono Simón Díaz Junior Certificado De locución Treinta y un mil Cuatrocientos Dieciséis Y bueno Les recuerdo Mis redes sociales Arroba Simón Díaz O arroba Simón Díaz Junior Únose En Instagram En esas redes sociales Simón Díaz Junior Le dice Ay Carola Despídete Chao